¡Volumen! Bueno, muy bien, atención, como les decía, hay políticas que ha tomado el municipio en este año, por eso se va a realizar la firma del acta de acuerdo. ¿La firma del acta de acuerdo? ¿Vamos con el video? Vamos a verlo entonces, ahí está, ¿tenemos el audio? Dale, lo compartimos. ¡Volumen! 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 Cuenta, señor, para ver si deseas de la mejor fiesta que tenga. Cuenta, cuenta, cuenta. A ver, bueno, dejaste tirar mi piso en este gran par, nos viste siempre con nosotras y vamos a pasar siempre con nosotros. Otra Argentina, nuestra Avellaneda más viva que nunca. Con esa emoción de todos estos compañeros que por supuesto, además de este anuncio, hay un acta de acuerdo para firmar entre el municipio de Avellaneda, el señor Intendente Ingeniero Jorge Ferraris y los gremios participantes. Por suma, Daniela Bersa. Por UPSN, Hernán Rossi. Adelante Hernán. Allí se firma este acta de acuerdo. Por AMRA, Isabel Maso. Adelante, Isabel. Allí firma también. Por ATE Susana Ferreira. Y por supuesto, allí firmado este acta de acuerdo, por el municipio del señor Intendente Ingeniero Jorge Ferraris. Cerrando un 2018 con buenas noticias en nuestra ciudad, con nuestra otra realidad y compartimos las palabras del Intendente Ingeniero Jorge Ferraris. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a nuestra senadora. Como la llamamos nosotros, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por estar acá. A todos los compañeros diputados nacionales, representantes del gremio. A todos los compañeros legisladores de la provincia de Buenos Aires, legisladores locales. Y la verdad que en este tiempo donde se pelea tanto, y donde tenemos que tener bien altas las convicciones, y donde también en esas convicciones podemos mostrar que otra Argentina es distinta, que se puede hacer esa Argentina posible que soñamos. Que soñamos durante más de 200 años y que siempre se pone en tensión entre los grupos concentrados y los poderosos y la distribución de la riqueza. Y no hicimos más nada que aplicar lo que nos enseñaron compañeros que militaron durante mucho tiempo. Y siempre un ejemplo para mí fue mi viejo. Y mi viejo que era dirigente gremial. Y que siempre me decía, no tenés que pedir nada para vos, siempre hay que pedir para los demás. Y también en ese tiempo que la militancia se estigmatizaba desde un lugar, cuando uno estaba en un lugar revolucionario, y a mi viejo lo metieron en cana cuando yo tenía 8 o 9 años. Y también sentíamos lo duro y lo cruel que era la sociedad. Porque mis amigos, los pibes del barrio me decían, tu viejo es un delincuente. Y a veces pasa esto que nos estigmatizan desde la posición política. Y en el proceso histórico pasó esto. Leí hace poco que a Perón también lo quisieron juzgar por traición a la patria. Lo mismo que quieren hacer con Cristina. Y los que siempre peleamos, para los que menos tienen, no van a denunciar. Pero también aprendí, yo apenas fui intendente, un día me agarró Néstor y me dice, lo primero que me preguntó es si era hincha de Racing, le dije que no. Me lo dijo, sí, le importaba tanto, le importaba mucho. Y me dijo 3 cosas, me dijo 3 cosas básicas, que era el formato de nuestro gobierno. Trabajar mucho, trabajar para los más vulnerables. Cobrarle a los que más tienen para poder distribuir entre los que no tienen nada. generar el circo virtuoso de la inversión pública, que el Estado esté muy presente y no endeudarnos. Y cuando en este tiempo extorsionan a los gobernadores o a los intendentes para firmar el pacto fiscal, nosotros con esa enseñanza que me dio mi viejo desde la pelea sindical y desde la pelea política, y la enseñanza que nos dio Néstor de la forma de gobernar, y después el coraje que tuvo Cristina cuando se peleó con los más poderosos, fue lo que vinimos haciendo estos últimos 7 años. Y mostramos que se puede hacer una Argentina desde una ciudad totalmente distinta y por eso a partir del 2 de enero, el primer día laborable del año que viene, se van a sumar 800 trabajadores a trabajar en la Municipalidad de Llanera. Con el compromiso que al 30 de noviembre del año 2018 el municipio va a tener el 100% de los trabajadores en planta permanente, para que a nadie el día de mañana se le ocurra que puede precarizar los trabajadores. Y también nos planteamos para este año, durante el año 2018, sumar 100 puestos de trabajo más y 100 puestos de trabajo más para el año 2019. Y cuando también nos plantean que tenemos que achicar el Estado y que tenemos que achicar las cuentas, le contamos que nosotros seguimos trabajando con esa filosofía que nos enseñó Néstor, cobrarla a los que más tienen, en detrimento de los que no tienen nada, para poder cumplir algo que la verdad yo a veces en este último tiempo pasan los años y uno se va poniendo algo mal educado. Y he corregido, o pretendo corregir, la frase de Perón de las tres banderas, que habla de justicia social, independencia económica y soberanía política. Y no son las tres juntas, no son las tres juntas, son postas y son escalones. Primero tenemos que trabajar en la independencia económica, si no tenemos independencia económica, nos someten como someten a compañeros como gobernadores e intendentes a firmar ese pacto fiscal. Entonces cuando tenemos independencia económica podemos tener soberanía política, nuestra soberanía política de definir nuestro futuro, que nuestro futuro es de Estado presente, de trabajadores dignificados, de un Estado que vaya ganando cada vez más espacio para darle servicios y para darle políticas públicas a los que no la tienen sueño. Y desde esa base fundamental de la independencia económica, la soberanía política, podemos ejecutar justicia social. Así que esa es la tarea que venimos haciendo. Y en esa tarea que venimos haciendo también nos invitaban a firmar un pacto fiscal que hoy algunos estaban firmándolo en la provincia de Buenos Aires en la Nación. Nosotros le decimos, no te necesitamos, no necesitamos adecuarnos a un sistema que achica, un sistema que expulse. Nosotros desde acá tenemos la independencia económica, la soberanía política y vamos a seguir haciendo justicia social. Esa justicia social que el año próximo cuando la provincia pone 12% de techo a la paritaria, nosotros acabamos de firmar 30% de aumento para los trabajadores para el año 2018. Y también Néstor nos enseñaba que una de las potencialidades que una ciudad genera ese círculo virtuoso es la inversión pública. Y también decirles desde acá que como inversión pública no le vamos a pedir nada a ese fondo del conurbano que van a distribuir entre los alcahuetes. Vamos a invertir con recursos nuestros 1.400 millones de pesos en obra pública que va a generar lo mismo que hicimos este año, seguir inaugurando una obra por día durante los próximos dos años. Esa va a ser nuestra tarea, ese es nuestro compromiso. Gracias a todos por el trabajo, gracias por el aguante, gracias por haber resistido estos años, gracias por estar siempre en los lugares que tenemos que estar. Gracias Cristina por tu conducta, por tu ideología, por tu testimonio, por tu aguante, por tu compromiso, por todo lo que haces todos los días, por el ejemplo de lucha y de vida que nos da. Y a ustedes compañeros que hoy pasan a ser a partir de la semana próxima trabajadores municipales, a partir de ahora... Y ahora viene el compromiso más grande, ahora viene el compromiso más grande, porque ya no está, ahora empieza, ahora empiezan ustedes trabajadores solidarios a ser solidarios con el resto de los trabajadores, cuando movilizan, cuando los quieren precarizar, cuando movilizan, cuando los quieren echar, cuando se moviliza, cuando le sacan la plata a los jubilados. Así que el compromiso de los trabajadores que pasan a ser trabajadores efectivos es el compromiso con los que todavía no tienen sueños, con los que les mostramos un camino de acá. Gracias a todos, feliz año 2018, a tener mucha confianza, a tener mucha fe, a trabajar muy duro y a volver el 10 de diciembre del año 2019 a la casa de gobierno con un compañero, una compañera que vuelva a la Argentina al lugar que tenemos que estar. Feliz año nuevo para todos y felicidades. Gracias compañero intendente. Y ahora en este acto de anuncios, esta fiesta en nuestra ciudad, vamos a compartir las palabras de la señora Senadora Nacional por Unidad Ciudadana, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Quiero decirles a todos que realmente después de escuchar las palabras de Jorge, tu palabra Jorge y fundamentalmente no solamente tus palabras, porque los dirigentes pueden hablar, pero lo importante es que lo que dicen y lo que dicen condiga con lo que hacen. Y entonces como lo que vos decís es lo que hacés, la verdad que en estos días tan terribles que nos ha tocado vivir a todos los argentinos, ayer no más al sancionar la reforma tributaria se terminó de consolidar el despojo de 17 millones de argentinos, jubilados, aguache, pensiones no contributivas, los sectores más vulnerables a los que se les sacó la movilidad jubilatoria que habíamos construido entre todos allá por el 2009, bueno, y ahora ya saben lo que pasó. Por eso creo que estar hoy acá es una caricia al alma, porque hoy hay 800 personas, 800 compatriotas que no los van a precarizar y que van a tener trabajo. Digo yo, si cada uno de los dirigentes de nuestro país, cualquiera sea su partido político, esos dirigentes con responsabilidades institucionales que tienen bajo su responsabilidad la conducción de municipios, gobernaciones y hasta un país, si cada uno hiciera con los trabajadores y con sus vecinos y con sus compatriotas lo que corresponde, qué distinto país tendríamos, qué distinta realidad estaríamos viviendo hoy los argentinos. Y la verdad que sabíamos lo que iba a pasar, porque uno no es que diga, bueno, te lo dije, mirá que lo dijimos, lo que iban a hacer, pero realmente hablamos tanto, compartimos tantas cosas, tantos momentos donde decíamos esto que se avecinaba, pero bueno, pero lo importante ahora es lo que dice Jorge, estar juntos, ser solidarios, porque hay que construir muchos vínculos con una sociedad que está siendo despojada de sus derechos, que tenemos graves problemas, que no los resuelven, que al contrario, los profundizan, no han resuelto uno solo de los problemas que teníamos, los han profundizado todos a límites intolerables. No se entiende qué es lo que están haciendo. La verdad que por momentos uno piensa, son inútiles. Uno se pregunta, ¿saben lo que están haciendo? Acá algunos me dicen que sí lo saben, ojo. La verdad que yo lo decía ayer cuando... Yo creo que ayer cuando me tocó sentarme en esa banca y comenzar nuestra tarea como senadora, me preguntaba eso, ¿no? Me preguntaba en el debate cuando relataba y contaba lo que había sido ese endeudamiento de los sectores más vulnerables, los sectores a los que además de sacarles la plata, esa misma plata que le sacan ahora, se la habían prestado en cuotas, aguache, jubilados, pensionados, asignaciones. Gracias, mi amor. Y la verdad que yo me preguntaba, porque había varios compañeros que tenían otras interpretaciones y que decían en realidad, en realidad esto es lo que quieren hacer, porque creen que los pobres tienen que ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. La verdad que es un gobierno que transfiere recursos de los que menos lo tienen, de los jubilados, de las aguaches, de los pensionados, de los sectores medios para los sectores más concentrados. Y la verdad que estamos viviendo un diciembre que los argentinos no nos merecemos. Ojo, ni nosotros que nos votaron a ustedes, a nosotros, ni los otros que votaron, ningún argentino. Quiero en esto ser claro, no me alegro para decir, ah, mirá, que se jorobe el que los votó. No, eso es ser malo y mal argentino. Yo no soy mala argentina. Y la verdad que nos duele mucho lo que está pasando, pero es necesario también desde este espacio político, desde Unidad Ciudadana, de los distintos sectores del peronismo y del no peronismo también, seguir construyendo una alternativa, como decía Jorge, para que en el 2019 un compañero o una compañera cualquiera, porque quiero también ser muy clara, hoy aquí no, quiero ser muy clara en esta plaza, en este anfitriato aquí en Avellaneda, este 28 de diciembre, quiero decirles que como militante política, desde muy joven, quiero decirles como expresidenta de los argentinos dos veces, quiero decirles también, como la compañera de ese gran presidente que tuvo la República Argentina, que como decía Jorge recién, le dijo a él, hay que tener independencia económica, por eso Néstor, por eso Néstor, cuando él habla de independencia económica, se propuso como meta desendeudar la Argentina, él sabía que tenía que desendeudar la Argentina, él sabía que tenía que pagarle al fondo para que no nos vinieran a poner las políticas como siempre lo habían hecho, como lo hicieron ahora, esto que pasó con los jubilados es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, entonces yo les decía como compañera de ese gran presidente que reestructuró la deuda externa, que le pagó al Fondo Monetario y que logró autonomía de nuestro país para decidir políticas soberanas, de inclusión social, de crecimiento económico, de desarrollo científico y tecnológico, de generación de trabajo, de industria, de valor agregado, y decía, él los amaba profundamente, no tengan dudas. Les decía entonces que con esa independencia económica entonces se puede construir políticas soberanas, lo que hoy hace Jorge esta tarde de generar la incorporación de trabajadores de no precarizar, lo puede hacer porque antes administró correctamente el municipio, esto es así. No es ningún misterio, no hay magia. Porque administró bien en su gestión, hoy puede hacer esto y puede garantizar además un plan de inversión de obra pública que permita seguir generando obras para una mejor vida de todos los vecinos y vecinas de Avellaneda. Y entonces vemos lo que está pasando que es exactamente a la inversa, no han hecho otra cosa que endeudarse desde que han venido. Hoy mismo, hoy mismo emitieron una letra, le sacaron 91 mil millones de pesos al ANSES, miren ustedes, al ANSES, qué cosas digo yo, ¿no? Ayer se consolidó con la reforma tributaria la rebaja de los jubilados, 100 mil millones de pesos y ahora 91 mil millones más al ANSES. ¿Cómo? ¿No era que tenían que achicar todo porque el ANSES estaba quebrada? ¿Y si el ANSES estaba quebrada? ¿Cómo es que hoy le están sacando 91 mil millones de pesos más para el Tesoro Nacional? La verdad, no hace falta ser Ministro de Economía, no hace falta haber ido a Harvard para sumar que 2 más 2 es 4 y que están haciendo las cosas muy mal, muy mal para los argentinos. Tal vez bien para algunos grupos o algunos personajes que ya sabemos quiénes son, los poderosos de este país, los que manejan el Poder Judicial para acusarme de traición a la patria. Les voy a decir algo, les voy a decir algo, la verdad hay algunas cosas que las llevo como una cocarda y como un orgullo, a Perón y a mí traidores a la patria únicamente. La verdad, la verdad, la verdad, si creen, si creen, si creen. Les quiero decir que, como venía charlando, ustedes me empiezan a gritar y yo me distraigo y voy para otro lado. Y la verdad, que lo que le quería decir, que como militante, como expresidenta, como compañera de Néstor, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, todo lo que pueda para contribuir y lograr que el 10 de diciembre del 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. No importa a quién, no me importa a quién, lo que es importante... Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver... Y en esto quiero ser clara, quiero ser clara con ustedes, quiero ser clara con los compañeros que tienen responsabilidades institucionales, en gremios, en sindicatos, en cualquier lugar, quiero ser, quiero ser clara, tenemos que tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos tanto por los nombres de quién, sino de qué es lo que se va a hacer. Tenemos que garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo, esa Casa de Gobierno vaya respetando el mandato popular. Esto es lo más importante que tenemos que lograr. Y entonces, porque saben qué, yo no quiero que esta historia termine como tantas veces terminó la historia de nuestro país. Yo no quiero que sobrevenga a lo que fueron 12 años de inclusión social, 12 años de desendeudamiento del país, 12 años y medio en que la gente vivió tranquila, y cuando digo tranquila, digo que vivía tranquila, en serio. Porque sabía, sabía que su hijo iba a poder estudiar, que iba a tener trabajo, que el futuro podía ser mejor. Yo no quiero que pase lo que pasó en otras etapas históricas de nuestro país, donde a 10 años de gobiernos populares lo sucedían 20 o 30 de traiciones y de ir para atrás, yo no quiero que vayamos más para atrás, quiero que vayamos para adelante. Y en eso les pido a todos ustedes, desde el corazón, que seamos lo suficientemente inteligentes, amplios, generosos y solidarios para lograr esto. Porque quiero, no quiero irme de esta vida sin volver a ver en la Argentina a la ciencia, a la tecnología en crecimiento y ver alegría, yo quiero volver a ver alegre a la gente, alegría, quiero volver a ver alegre a la gente. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque vamos a construir una alternativa política que permita esto, no, les vuelvo a decir, por todo el amor y el cariño que les tengo y que yo sé que ustedes me tienen a mí, lo más importante, no va a ser el nombre, lo más importante es lograr una fuerza política, una organización política que no se termine en una sola persona, sino que sea una fuerte organización política que garantice, que le garantice a ustedes, a los ciudadanos de a pie, que el que llegue a la Casa de Gobierno en nombre de ustedes, no los traicione. Son ustedes los que tienen que organizarse, son ustedes los que tienen que movilizarse, son ustedes los que tienen que defenderse. Entonces, si ustedes se organizan, si ustedes se movilizan, si ustedes se defienden, son invencibles, por eso les pido, por sobre todas las cosas, esto, mucha solidaridad, mucha organización y convencer y saber además, y saber además que más allá de nuestro propio origen, somos peronistas, yo milité toda la vida, Jorge decía que su padre era dirigente sindical, mi vieja también, mi vieja fue de 30 años, secretaria general de un gremio. Así que yo también llevo esto en la sangre. Decirles a todos y a todas que es necesario que entendamos que no solamente los que tienen nuestra misma historia como peronistas, peronistas son los que tienen que ser protagonistas, tenemos que abrirnos a todos, tenemos que abrirnos en el pueblo a todos aquellos con esto que decía Jorge, que entiendan que hay que desendeudarse porque hay que tener independencia económica para tener soberanía política y poder hacer la inclusión social y la promoción social que los argentinos se merecen. Así que quiero agradecerle a Jorge esta tarde hermosa aquí en Avellaneda y que sepan que podemos tener muchos errores, podemos habernos equivocado, pero siempre cuando tomamos una decisión lo hemos hecho pensando en el conjunto de la sociedad, obviamente que cuando uno tiene que favorecer e incluir a grandes mayorías, tal vez algunas minorías se sientan alejadas, se sientan que le están sacando algo, al contrario, nunca le sacamos nada a nadie. ¿Saben por qué? Porque generamos crecimiento e inclusión para todos, todos, todos. Entonces, nada, decirles que quiero agradecerle a Jorge esta tarde y fundamentalmente a ustedes, al amor, al cariño, que mutuamente nos profesamos y nos profesaremos siempre, siempre junto a ustedes. Muchas gracias a Avellaneda, muchas gracias a todos, gracias. Muchas gracias, señora senadora, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Aquí en nuestra ciudad, anuncios, terminando un 2017 para nuestra ciudad y para los compañeros trabajadores en otra realidad en Avellaneda, más viva que nunca. Feliz 2018 a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.